Atención, este es un avance informativo de Noticias García Rovira. Esta es la situación que presenta el municipio de Molagavita. Vías, casas y escuelas averiadas, fincas destruidas, al menos 300 personas afectadas por deslizamiento de tierra que afectó el municipio de Molagavita. Según el alcalde, la situación es compleja. Más del 80% de la vereda Pantano Grande quedó con un agretamiento general. 35 viviendas tuvieron que ser desalojadas. El casco urbano está incomunicado, pues la vía que comunica a este municipio con Málaga y Bucaramanga quedó parcialmente destruida. Según el alcalde, ya se iniciaron gestiones ante el gobierno nacional y departamental para que se tenga en cuenta este municipio y reciba las ayudas pertinentes. El gobernador de Santander declaró a este municipio en emergencia departamental. www.sadversedfinport.com.br La ZAG 국aонеate. El due metals officio en emergencia departamental para que se tenga en cuenta este municipio ¡Gracias! 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 Nosotros nos tocó el jueves en la mañana despedir todos los niños para la casa viendo la situación que se estaba presentando pero gracias a Dios la administración municipal estuvo presente nos ayudó a evacuar todo lo poco material que teníamos en la institución han estado presentes, han estado colaborándonos día y noche tanto en la escuela como a los habitantes de la vereda el miércoles en la noche cuando nosotros nos fuimos estaba normal el jueves cuando llegamos ya empezamos a notar que el piso se había empezado a levantar como dice uno florear y las paredes empezaron a averiar pero todo esto que estamos viendo en este momento sucedió en la tarde y en la noche de ayer prácticamente el día de acabar de evacuar de mirar de pronto estas familias como de aquí para adelante les vamos a ayudar porque prácticamente pierden la finca, pierden algunos de los establos, pierden los cultivos pierden todo entonces es solicitar víveres, solicitar de pronto alguna ayuda para suministrarle a ellos mientras miramos de pronto donde les conseguimos nuevamente vivienda a todas estas 30 familias que se han visto damnificado, entonces los daños son, todavía no los podemos calcular cuantos serían las pérdidas de este impresionante, llamémoslo hundimiento de la vereda de Pantanalanda entonces pues agradecer también a ustedes los medios por estar acá llevando esta información desde acá y solicitamos pues también como lo decía prácticamente al comité de emergencia departamental para que se vinculen y nos ayuden con algunos víveres, con algunas cuestiones de urgencia y de emergencia para estos casos, pues gracias a Dios no se ha presentado ninguna víctima hasta ahora en el sitio porque pues como ha sido lento, lento el deslizamiento nos ha dado espacio para evacuar y para sacar a todas las personas y esperamos pues también ubicar de pronto la escuela porque la escuela se deterioró prácticamente toda vamos a ver de pronto si en Molagavita podemos prácticamente habilitar un salón para que los niños vayan a hacer casco urbano por ahora mientras miramos dónde y con qué recursos de pronto del departamento o por desastre a nivel nacional nos colaboran para volver a construir la escuela y para volver a ubicar a todas estas familias El equipo de noticias García Rovira también se vio sorprendido por esta situación pues en el momento en el que el alcalde nos concebía esta entrevista un estruendo los alertó del peligro en el que se encontraban y han querido y es un poco complicado y entonces también pues trataremos de bueno la situación aquí que se presenta en el municipio de Molagavita es una situación demasiado complicada ya que como lo había informado el señor alcalde se está cediendo la capa de tierra que está en la superficie está bajando en este momento podemos ver grietas de 2-3 metros de profundidad y el sedimento de la tierra se ha cedido un metro hasta 2 metros en forma continua. Estamos yendo a las 25 casas que quedan sobre la falla que se encuentra en este municipio están yendo de casa en casa informándole a la gente que por favor desocupemos, desalojemos con todos los enseres y nos traslademos a un lugar más seguro como son casas alrededor del casco urbano del municipio de Molagavita hay muchas personas que están prestando sus casas para que estas personas se puedan quedar, estamos también hablando con la curia, el hospital y varios colegios para que puedan esas personas dormir y pernotar mientras siga esta emergencia. En este momento tenemos dos familias que están colocando resistencia, ahí lo único que hemos hecho es guiar a estas personas para que miren las casas de sus vecinos como por esta falla se van deteriorando y van siendo destruidas en su totalidad por la falla geológica. Con esto la gente toma conciencia y van desocupando voluntariamente sus casas. Día por día, hora tras hora que va transcurriendo, es más, 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 más la catástrofe, más la catástrofe porque es que árboles yo no veía caer, árboles, ahorita mismo venía aquí para arriba, allí casi me agarra un árbol, se cae, se recuesta arrancándose, la quebrada, la de allá avanza, lo de allá avanza hacia la quebrada, lo de aquí para allá también hacia la quebrada, unas grietas impresionantes, esta carretera aquí está recién, eso es la humanito, se acabó, unas grietas que el lunes, el miércoles, el jueves por la mañana, tenían por ahí 10 centímetros, hoy en día tienen un metro más o menos de hondo. Se ha visto que nos han llamado, más que si, han estado un poco preocupados, nos han llamado a ver si, aunque si amanecemos vivos, pues se les ve que tienen un poquito de preocupación con uno. Ahorita, pues esperemos a ver que ellos hagan la solicitud a las autoridades de más arriba, como hicimos nosotros aquí, para ver si nos colaboran, porque esto, el patrimonio que teníamos de nosotros, de toda una vida, se acabó mejor, para no contarles, se acabó. Quedamos ahí, dialogar ahí con las autoridades, por ejemplo, yo tengo una cuenta al banco, tengo una puerta de apio que hay que inclusive comenzaba a sacarla esta semana, creo que se va a perder, tenía una cuenta al banco, dos cuentas al banco, sabía yo que con ese apio pagaba porque está caro, está valiendo, y es bastante, y está bueno, pero no hay vías para sacarlo, no hay nada, y al paso que va, creo que en unos dos, tres días, Dios no lo quiera, ya se sabía, y se sabía dónde era el apio. Este fue un avance informativo de Noticias García Rovira de Arcoma Televisión.